Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Es difícil determinar el momento exacto en que se produce un punto de inflexión en un matrimonio de larga duración, especialmente si se ha construido sobre una confianza inquebrantable durante décadas. De repente, mi esposa me dijo que se había enamorado de un hombre a primera vista después de que llevábamos 25 años casados. Estaba devastado y destrozado por esta revelación, pero sus siguientes palabras me dejaron completamente atónito. Fue como ese momento en la película, El Padrino, cuando Michael Corleone queda fascinado por una mujer en Italia y se queda paralizado, sus dos guardaespaldas sicilianos observan lo que está ocurriendo y empiezan a hablar sobre cómo fue golpeado por un rayo y perdió su amor. Esto no es solo una escena de una película de ficción, fui testigo de cómo todo se desarrolló ante mis ojos. Aunque en ese momento no lo entendí, el pararrayos golpeó a mi esposa, pero lamentablemente no sucedió cuando me conoció. Ocurrió 25 años después de nuestro matrimonio, con otro hombre, y fue el comienzo de la desintegración de lo que pensaba que era una vida ideal. Tal vez estoy exagerando, tengo la costumbre de hacerlo cuando recuerdo mi pasado y cómo debería haber sido todo pero no lo fue. Tal vez debería comenzar por el principio y presentarme adecuadamente. Mi nombre es Alan Gregersen, pero la mayoría de las personas me llaman simplemente Greg. Tengo 50 años y vivo en una pequeña ciudad del Medio Oeste, a unas dos horas de Chicago. Trabajo como contador para una gran firma nacional. Aunque el trabajo puede ser un poco monótono, el salario es muy bueno. Excepto durante los periodos ocupados de marzo y abril, generalmente trabajo más horas a la semana y no tengo que trabajar los fines de semana. Me casé hace un par de años. Mi exesposa y yo tenemos una hija llamada Morgan, que tiene 25 años, está casada, tiene un hijo propio y vive en Denver. Después de 26 años de matrimonio, mi exesposa y yo nos unimos a las filas de las estadísticas de divorcio. A pesar de los 25 años, que consideré maravillosos, como mencioné antes, conocí a Tracy por primera vez en mi segundo año en la Universidad Estatal de Iowa en Ames, Iowa. Ella también estaba en segundo año, habiéndose mudado a mi dormitorio después de terminar su primer año en otro lugar. Cuando mis amigos y yo entramos al dormitorio, noté su figura esbelta y atlética tomando el brillante sol de agosto de Iowa. —Chicos, tengo que irme, voy a presentarme a la futura señora Gregersen —dije, medio en broma, medio en serio. Mis amigos también se volvieron a mirar a Tracy. —Wow —comentó uno de ellos. Escuché las palabras pero no pude distinguir quién las dijo. Estaba completamente hipnotizado por esta belleza rubia tumbada en bikini sobre una toalla junto al dormitorio. Ignorando a mis amigos, me dirigí hacia ella, pero cuando estaba muy cerca, se levantó sobre su codo y con la otra mano me hizo un gesto para que me alejara. Me sentí deprimido hasta que habló. —Oye, idiota, estás molestando a mi hijo. —Rápidamente me moví un poco a la derecha, permitiendo que la luz del sol envolviera nuevamente a la cautivadora mujer a mi lado. Su sonrisa radiante iluminó todo a mi alrededor y, en ese momento, habría accedido a cualquier petición que me hiciera. —Mucho mejor, tonto —se rió. —No parecía en absoluto sorprendida por la aparición del extraño que se acercó a ella. —Probablemente, cuando eres tan hermosa como ella, tales encuentros son bastante esperados. —Le hice un cumplido por su belleza y le propuse salir el próximo viernes por la noche. —Si acepto, podrías quitarte la baba de la barbilla —bromeó juguetonamente. —¿Qué? —Oh, sí, babeo. —No hay absolutamente nada, tartamudé torpemente. —Bueno, ahora está claro que no eres uno de esos que hablan con líneas ensayadas. —Sí, nos vemos el viernes por la noche —dijo con una sonrisa. —Conseguí su número de teléfono el viernes por la noche. Cenamos en un encantador restaurante italiano en Ames. —Mientras yo me sentaba encantado, ella me entretenía con historias de su vida, desde los tres años hasta el presente. Parecía interrumpir su historia sólo cuando se servía el plato principal. Encontramos fácilmente un lenguaje común, y en un mes, pasamos casi todo nuestro tiempo libre juntos. No sólo era inteligente, sino que también tenía un sentido del humor juguetón y una confianza en sí misma tranquila. Pensé que tenía una apariencia decente, no extraordinaria, pero era bastante atlético, habiendo recibido siete grados deportivos en la escuela. También era inteligente, estando entre los cinco mejores de mi clase, y podía mantener conversaciones significativas sobre una variedad de temas. Aunque Tracy señaló que no tenía líneas preparadas para todas las ocasiones, estaba seguro de mí mismo. Pero cuando le pedí una cita, me di cuenta de que no estaba a la altura. —Nunca sabes lo que vas a lograr si no lo intentas, ¿verdad, Tracy? Tracy y yo tuvimos nuestro primer encuentro íntimo en nuestra sexta cita. Ninguno de los dos tenía mucha experiencia, pero en ese momento no había tenido muchas parejas, y me di cuenta de que lo mismo se aplicaba a Tracy. A pesar de mi experiencia limitada, tenía un arma secreta. De hecho, leía artículos en varias revistas para adultos, y no sólo miraba las imágenes. A juzgar por las críticas entusiastas que recibí de mis parejas, parecía que había desarrollado cierta habilidad en esta área, y el conocimiento que adquirí no fue en vano. Tracy y yo nos casamos poco después de graduarnos de la universidad. Conseguir un trabajo resultó ser fácil para ambos. Ella consiguió trabajo como maestra de tercer grado, y yo continué mi carrera como contador. Teniendo un ingreso estable, un par de años después, compramos una casa, y casi exactamente un año después de mudarnos, tuvimos a nuestro único hijo, una hija. La vida estaba ocupada. Nuestra vida íntima, aunque no excesivamente aventurera, era variada y lo suficientemente regular como para que ambos estuviéramos satisfechos. Con el tiempo, como ocurre con muchas parejas, las demandas del tiempo y la edad redujeron ligeramente la frecuencia. Sin embargo, incluso después de que Morgan se fuera a la universidad, manteníamos un vínculo apasionado, involucrándonos en relaciones íntimas tres o cuatro veces por semana. De vez en cuando, tenía preocupaciones fugaces sobre la lealtad de Tracy, pero eran poco frecuentes. Ella mencionó a un nuevo maestro joven en su escuela que coqueteaba, pero no mostró señales de reciprocidad ni de deseo de comenzar una relación más profunda. Lo atribuí a mi propia inseguridad. Tracy es indudablemente atractiva, y no podía culpar a nadie por admirarla, pero la admiración no debería ser nada más. Al principio de nuestra relación, dejé en claro a Tracy, no hay lugar para el engaño en nuestra relación. Ella me apoyó diciendo que no le importaba si miraba a otras mujeres, pero cualquier contacto físico era inaceptable. Sinceramente respeté sus límites. Así vivimos hasta hace tres años, cuando nos encontramos en una fiesta anual de verano organizada por nuestros vecinos tres casas más abajo en un barrio exclusivo. Scott y Wendy Harris siempre organizan una fiesta de un día en su casa el fin de semana después del 4 de julio, y Tracy y yo intentamos asistir todos los años, junto con la mayoría de nuestros vecinos de la cuadra. Siempre lo pasamos muy bien en las fiestas de verano anuales. Scott y Wendy son unos anfitriones maravillosos. Ofrecen comida y bebida deliciosa, y tienen una gran piscina y una cancha de voleibol de arena en su propiedad. Los invitados que invitan de otras áreas suelen ser agradables, con una excepción, pero me estoy adelantando. La fiesta comenzó al mediodía, y Tracy y yo nos tomamos nuestro tiempo para llegar al lugar alrededor de la una de la tarde. Fui al bar, recogí un cinfendre blanco para Tracy y una cerveza para mí, y comenzamos a charlar, primero permaneciendo cerca el uno del otro, y luego gradualmente entrando en conversaciones separadas, tanto adentro como afuera. Esto nunca ha sido motivo de preocupación en el pasado. De vez en cuando, me acercaba a Tracy para ver si necesitaba algo de comer o beber, o ella venía a buscarme. Por lo general, nos despedíamos con un beso corto en los labios. Yo estaba charlando con los vecinos varones, y Tracy estaba conversando con un grupo de mujeres en el otro extremo del patio cuando aparecieron varias caras desconocidas. Un hombre entró con dos mujeres, y Scott se acercó para saludarlos. Fue entonces cuando noté un cambio dramático en el comportamiento de Tracy. Mientras miraba a los recién llegados, mi mirada se cruzó accidentalmente con la de Tracy. Ella dejó de hablar con sus amigas y miró a los recién llegados con una mezcla de sorpresa y anhelo. En ese momento, no pude precisar su expresión, pero era obvio que estaba fascinada, y francamente, me sentí un poco incómodo. Después de observarlos durante unos diez segundos, Tracy desvió su atención hacia mí, me miró a los ojos, se sonrojó profundamente y volvió a mirar a sus amigas. ¿Alguna vez has tenido esa sensación especial de que algo anda mal, pero no puedes identificar qué es? Tuve la misma sensación una hora después cuando no pude encontrar a Tracy en el patio. Le llevé un poco de vino blanco, miré a mi alrededor y finalmente la encontré en un kiosco de los Harry's con otros cuatro hombres, incluido el que ella había estado mirando antes. Su brazo estaba casualmente envuelto alrededor de ella y su mano descansaba en su cadera. Este hombre me parecía demasiado familiar considerando que solo se habían conocido recientemente. Parecían estar teniendo una conversación amistosa, pero la escena me hizo sentir incómodo. Confiaba en mí mismo y confiaba completamente en mi esposa y no quería armar una escena, pero sentí que la situación se estaba volviendo demasiado íntima para ser simples conocidos. Me acerqué a ellos por detrás de Tracy y su nuevo acompañante y sujetándole firmemente la muñeca, levanté su mano de la cadera. Aún no nos hemos presentado adecuadamente, aunque pareces bastante cómodo con mi esposa, dije con firmeza. Intentó soltarse, pero mi fuerte agarre lo mantuvo en su lugar. Al darse cuenta de mi presencia, Tracy se sonrojó aún más. —¡Oh, Greg, por favor! —exclamó, notando mi agarre en la muñeca del hombre. —¡Greg, este es Charles Dellan! Enseña literatura europea en el colegio y se inscribió allí el año pasado. Es francés y no cruzó ningún límite, así que no me importó su mano. El resto del grupo asintió con aprobación y solté la muñeca de Charles y extendí mi mano para un apretón firme, presionando un poco para afirmar mi superioridad. Luego, Tracy me presentó a los otros invitados, pero eso fue más tarde. —Pensé que podrías necesitar un relleno, dije, entregándole a Tracy una copa de vino, y girándome hacia Charles, siempre eres tan atento, mi querido esposo, respondió ella. Charles, pronunciado como Charles en francés, me pareció un típico chico europeo. Debo admitir que era bastante apuesto. A sus 32 años, Charles era innegablemente atractivo. Tenía una barba de tres días de crecimiento y un cabello que no podía decidir si ser largo o corto. Charles hablaba inglés con un pronunciado acento francés. Esto me llevó a pensar que podría tener una relación romántica con la mitad de sus estudiantes, independientemente de su género. Después de conocerlo, regresó a discutir sobre Víctor Hugo o alguien similar. Sintiendo que había confirmado mi presencia, salí al patio. Finalmente, Tracy y Charles se unieron a nosotros en el patio trasero para comenzar un juego de voleibol de arena. Yo participaba activamente en estos partidos, y como estábamos en el equipo ganador, tuvimos muchos eventos. Por lo general, había bastantes espectadores en la cancha que observaban lo que ocurría desde una distancia segura. Mientras mi esposa y Charles estaban sentados uno al lado del otro, estaba tan concentrado en el juego que no les presté mucha atención. No me di cuenta de cómo intercambiaban gestos amistosos, tocándose con las manos, intercambiando sonrisas, e incluso, a veces, noté que mi esposa se sonrojaba de vez en cuando. La saludé con la mano, y ella me devolvió el saludo. Después de que mi equipo ganó varias victorias y mantuvo el control del sitio durante una hora, noté que Tracy y Charles ya no estaban en sus asientos. No pude encontrarlos a ambos, sintiendo que algo estaba mal. Convencí a uno de los jugadores para que ocupara mi lugar, explicándolo con la fatiga de mis piernas de 47 años y un fuerte deseo de beber cerveza. Al salir, soporté las burlas de buena fe sobre mi edad. Continuando con mi actuación, me dirigí al bar para tomar otra bebida, luego deambulé sin rumbo por el patio, y finalmente entré a la casa. Busqué cuidadosamente en todas las habitaciones disponibles y me esforcé por escuchar al menos algunos sonidos detrás de las puertas cerradas, pero ni Tracy ni Charles estaban a la vista. Finalmente, me acerqué a la anfitriona, Wendy, y casualmente le pregunté si había visto a mi esposa. Por supuesto, ella y Charles salieron a revisar algo en su coche, respondió Wendy. ¿Qué tipo de coche conduce? Pregunté con una nota de irritación en mi tono, y luego se dio cuenta Wendy. Después de 15 años de amistad y comunicación vecinal, asumió una expresión preocupada y respondió, conduce un SOB gris. Cuando salí, miré en ambas direcciones, pero no había rastro del SOB. Wendy se unió a mí en el camino de entrada. Estoy segura de que está bien, Greg dijo con suavidad. Tal vez solo fueron al colegio por un momento. Sí, gracias. Probablemente no sea nada, respondí con incertidumbre. Antes de irme, el colegio local estaba a solo cinco minutos en coche de nuestra casa, y decidí averiguarlo por mí mismo. Conduje hasta la escuela y busqué minuciosamente en todos los estacionamientos, pero no había rastro del SOB. Intenté llamar al teléfono celular de Tracy, pero la llamada fue directamente al buzón de voz. Suponiendo que estaba ocupada o que su teléfono estaba apagado, dejé un mensaje y dejé otros cuatro durante la siguiente hora mientras permanecía en casa. También contacté a sus padres y hermana para averiguar si habían hablado con ella ese día. Todos respondieron negativamente. En ese momento, me vino a la mente una cita antigua de Sherlock Holmes. La verdad, por increíble que sea, debe ser verdad. Me dejé caer en una silla en la sala de estar, mirando una pantalla grande vacía que parecía durar para siempre. No había necesidad de encender el televisor. Imágenes vívidas de mi hermosa esposa con ese francés pasaban por mi cabeza una y otra vez. No podía dejar de preguntarme, ¿por qué involucramos a este país en dos guerras mundiales? Bien podríamos haberlo dejado a los alemanes. Pasé la noche en un sillón, incapaz de dormir, sin quitar los ojos del televisor que funcionaba en silencio. Parte de mí esperaba que Tracy regresara en medio de la noche, pero a medida que pasaban las horas y ella seguía sin aparecer, un pensamiento alarmante se deslizó en mi mente. Charles podría haber tenido un accidente, y Tracy era su pasajera. Para las ocho de la mañana, la incertidumbre se había vuelto insoportable. Llamé a la oficina del sheriff local y me presenté. Preguntaron si había habido algún incidente durante la noche. Desafortunadamente, confirmaron que no había ninguno. Intenté llamar al teléfono de Tracy cuatro veces más, pero todos los intentos quedaron sin respuesta. Hacia el mediodía, escuché un coche acercarse al camino de entrada y el sonido de una puerta cerrándose. Unos cuarenta y cinco segundos después, Tracy abrió la puerta con su llave, entró en la casa, y unos minutos después me notó en la sala de estar. Se sentó en silencio en el sofá en el otro extremo de la habitación. Su mera presencia disipó todas mis dudas sobre sus actividades. Al menos tuvo la decencia de volver a casa y enfrentarse a mí. Su largo cabello rubio, que había estado suelto el día anterior, ahora estaba recogido en una cola de caballo y no se había maquillado. Llevaba el mismo vestido amarillo de verano del día anterior, y su pecho, hombros y brazos brillaban ligeramente con un resplandor rosado. Había una expresión satisfecha en su rostro, como si estuviera completamente complacida, y no podía negar que se veía estupenda. No había ningún indicio de arrepentimiento o culpa en su comportamiento, simplemente parecía estar sonriendo. Es agradable que fintilmente aparezcas. ¿Disfrutaste la noche de ayer y esta mañana? Pregunté. En realidad, sí, respondió con desdén. No esperaba tal reacción. Escucha, Greg, continuó tranquilamente. ¿Alguna vez has sentido una conexión física y emocional asombrosa con una persona tan pronto como la ves? Casi eléctrica y extraordinaria. Sí, lo sentí, respondí sin dudar. Me casé con esa mujer. Su sonrisa tranquila desapareció, y la comprensión brilló en sus ojos. Encontré la mía ayer. No puedo explicarlo. Lo necesito. Lo amo así. ¿Estás loca? Exclamé. ¿Reclimente estás dispuesta a tirar a la basura 25 años de matrimonio por algún tipo de sentimiento? ¿No significo nada para ti? No sé por qué no esperaba mi arrebato, rompió a llorar cuando exploté, pero yo permanecí imperturbable. Reclimente te amo, Greg, finalmente suspiró entre lágrimas. Nuestro tiempo juntos fue increíble. La conexión que me une a él es réclimente asombrosa. Te amo, pero estoy enamorada de él. Es increíble, respondí con brusquedad. Increíble. Lo entiendo. Dame un tiempo para recuperarme, y te haré una fiesta. Bueno, comenzamos el proceso de divorcio, ¿o no quieres? Pregunté. Dividiremos todo por igual, incluso venderemos la casa, dije. No creo que debamos apresurarnos con un divorcio, respondió. Había una nota de desesperación en su voz. Esperemos y veamos cómo se desarrollan los acontecimientos. Podemos tomar decisiones importantes más adelante. Ahora es mi turno de sentirme decepcionado, respondí. No sucede así. No puedes mantenerme como un plan de respaldo. Si estás con él, entonces ve con él de inmediato. En mi opinión, nuestra relación terminó cuando estuviste con él ayer. Repetir esto solo fortalecerá mi determinación. Pero, 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 tartamudeó. Bien. Comenzaré el proceso de divorcio y desocuparé el lugar para fin de semana, dije con firmeza. Cumpliendo mi promesa, saqué mis cosas de la casa antes del fin de semana. Para afrontar la mudanza, me tomé un par de días personales en el trabajo. Una noche, mientras cargaba cosas en mi camioneta, Scott y Wendy Harris se acercaron a mí y expresaron su pesar por haber invitado a Charles a su fiesta. Intervín educadamente, recordándoles que no podían haber previsto el comportamiento de Tracy. Los papeles de divorcio fueron preparados por mi abogado, y Tracy los recibió en un mes. Parece que ella asumió que retrasaría el proceso. Cuando le entregaron los papeles, la carnada notó que tuvo una reacción violenta. Tal vez esto explica por qué se presentó en mi nuevo apartamento solo dos días después y entró enfurecida cuando respondía al timbre. ¿Cómo pudiste iniciar esto si realmente me amas como dices que me amas? exclamó al entrar en mi apartamento. Cuando la ira se apoderó de mí, rápidamente me recompuse. ¿Realmente eres tan ignorante? respondí con enojo. Estás en una relación con otro hombre. ¿Qué reacción esperabas de mí? Puedo amarte, pero no te engañaré. Y si no funciona, ¿qué debería hacer entonces? ¿Simplemente darme un poco de tiempo? Si se acaba, volveré contigo y seré la esposa perfecta. Podemos envejecer juntos, suplicó. Te estás engañando a ti misma, respondí con brusquedad. No te estoy dando luz verde para correr tras tu pareja ideal mientras revisas la situación. Además, si realmente es tu pareja ideal, ¿por qué no funcionaría? Charles actualmente está pasando por un divorcio con su esposa y tienen algunos problemas financieros. ¿Significa eso que él puede ser el hombre adecuado para ti, pero tú no puedes ser la mujer adecuada? pregunté. Ella continuó tartamudeando y al final insistí en que saliera de mi apartamento, advirtiéndole que, si era necesario, la sacaría por la fuerza. Tracy y su abogado intentaron retrasar el juicio. Mientras tanto, el señor Charles ha tomado posesión de mi antigua residencia y asumido mi rol. Cuatro meses después, cuando salía del restaurante Seamichelles con un colega después de una cena de negocios, noté a una pareja familiar dirigiéndose hacia la puerta, Charles y una visiblemente embarazada Tracy. Al parecer, tenía tres meses de embarazo. Me detuve abruptamente, bloqueando su camino. Oh, Dios mío, susurré, y mi colega se detuvo a mi lado, tan perplejo como los cuatro que estábamos frente a frente. —Serge, te presento a mi esposa, bueno, al menos por un tiempo, y a su pareja, dije incómodamente. —Serge se encontró en una posición incómoda, necesitando ser educada en una situación extremadamente incómoda. Me pareció que lo manejó con gracia. —Estás embarazada. —¿Es de él? —¿Estás segura de que es de él? —pregunté con una sonrisa. —Eres un idiota, Greg, ¿sabes eso? —declaró Tracy sin rodeos cuando ella y Charles pasaron junto a nosotros hacia el restaurante. —Wendy Harris me informó más tarde que Tracy tenía, de hecho, tres meses de embarazo. Parece que Tracy decidió dejar de usar anticonceptivos porque apreciaba a Charles y quería tener un hijo con él. —Buena suerte para ti, le dije a Wendy. Unos meses después, el divorcio se finalizó, y dos meses después, Tracy dio a luz a un hijo al que llamaron Charles Jr., tal vez en deferencia a la supuesta grandeza de Charles. —Nuestra hija, Morgan, no estaba contenta de que Tracy decidiera tener otro hijo, especialmente considerando las circunstancias de nuestra separación y el hecho de que yo no era el padre. Admiraba a Morgan por ser solidaria durante este tiempo. Aunque sabía sobre el nuevo bebé de Tracy, no había hablado con ella ni la había visto desde que nos encontramos en el restaurante hace unos meses. Era inevitable que nuestros caminos se cruzaran nuevamente porque ambos vivíamos en la misma ciudad, pero el primer encuentro con ella después de dar a luz me tomó por sorpresa. El peso que había ganado no le favorecía, y parecía que la experiencia había afectado a su cuerpo de 49 años. Casi no reconocía esta figura ligeramente cedida de peso empujando un cochecito con un niño pequeño en el centro comercial local. —Vamos, Greg, no seas tan grosero. Mientras me apresuraba a pasar junto a ellos un sábado por la tarde, una voz familiar me llamó. Me detuve abruptamente, incapaz de ignorar el impulso, y lancé una mirada cercana, casi cinematográfica, a la mujer y al niño que estaban frente a mí. O no, era Tracy y su hijo. —Hola, ha pasado mucho tiempo, logré decir, tratando de reunir mis pensamientos. —Hola a ti también, respondió ella. El niño, como era de esperar, era innegablemente encantador. Había heredado el color de cabello y ojos de Tracy, pero su padre tenía un tono de piel ligeramente más oscuro. —Vaya, es simplemente guapo, dije sinceramente. Tracy se sonrojó ligeramente y me agradeció con gracia por el cumplido. —No nos hemos visto en mucho tiempo, y, por supuesto, verte con un cochecito. —Me disculpé por no reconocerla de inmediato, aunque ella visiblemente se estremeció ante mis disculpas, las rechazó con gracia sin más comentarios. —Aunque me había parecido increíblemente atractiva después de que Morgan nació hace muchos años, ahora tenía más de dos décadas más. —Como este bebé no era mío, supuse que mis hormonas estaban bajo control. —Charlamos amigablemente por unos minutos más, principalmente sobre sus problemas con la falta de sueño. —Capté un atisbo de verdadera tristeza, que nunca mostró después del nacimiento de Morgan. —Al final, me justifiqué y me fui para continuar con las compras que originalmente había planeado hacer. —El siguiente encuentro con Tracy tuvo lugar en el campamento de verano de los Harry's unos seis meses después. Scott y Wendy siempre se habían sentido culpables por el hecho de que Tracy conociera a Charles en su fiesta. Luego les aseguré, sinceramente, que no los culpaba por la desafortunada elección de Tracy. A pesar de esto, Wendy persistía en intentar emparejarme con sus conocidas solteras y divorciadas, y debo admitir que algunas de estas conocidas resultaron ser prometedoras. Aunque me perdí las dos últimas reuniones de verano, insistieron en invitarme, y esta vez decidí ir, aunque me advirtieron que Tracy y Charles estarían allí. Les aseguré que si había problemas, no los causaría yo, y tenía la intención de cumplir esa promesa. Había estado en la fiesta durante varias horas cuando noté que Tracy y Charles habían llegado al patio trasero sin su hijo. Supuse que habían encontrado una niñera para el bebé. Tracy había perdido algo de peso después del embarazo y se veía menos rellenita que cuando nos encontramos por última vez, pero había tristeza en sus ojos azul claro que alguna vez fueron brillantes. Incluso cuando sonreía, había una especie de vacío en su mirada. Para aliviar la tensión evidente, tomé la iniciativa y me acerqué a Tracy y Charles. La abracé rápidamente y le di la mano a él. Capté un atisbo de sorpresa en ambos. Sentí que Wendy contenía la respiración mientras me acercaba a ellos. Hablamos durante un minuto, después de lo cual me alejé y fui a ver a mis amigos en la parrilla. Cuando comenzó el juego de voleibol de arena, me uní a uno de los equipos. En medio del segundo juego de arena, noté a Tracy, que estaba sentada en una silla, observando lo que sucedía y sufriendo al margen. El señor Charles estaba ausente después de perder dos juegos. En el segundo, tuvimos que salir de la cancha y esperar la siguiente oportunidad. Mientras me servía una cerveza, mi mirada cayó sobre Tracy, que estaba sentada sola. Los viejos hábitos son difíciles de erradicar, pensé para mis adentros, tomé mi bebida y me dirigí a la casa. Cuando miré en la tercera habitación, la despensa, mis sospechas se confirmaron. Charles tenía el brazo alrededor de la cintura de Marilyn Jansen, llevando a cabo una conversación en un pequeño círculo, y Marilyn lo miraba con interés. Marilyn, una antigua vecina de la calle de al lado, estaba claramente casada. Debería haber guardado mis observaciones para mí mismo. Cuando reflexioné sobre la situación, se me hizo claro que él tenía la intención de traicionar a Tracy y tener una relación íntima con esta mujer esa noche. Si me hubiera quedado en silencio, me habría convertido en cómplice de su engaño. Si hablaba, solo llevaría al caos, y aún así se me consideraría equivocado. Un verdadero amigo habría advertido a Tracy, pero yo ya no era solo un amigo, era su exmarido. ¿Por qué debería interferir? Y luego, el destino intervino. Siguiendome dentro para discutir la estrategia, también notó una escena perturbadora que captó mi atención. Charles estaba abrazando a la esposa de Troy con una expresión de admiración en su rostro. «Eres una persona astuta, quita tus manos de mi esposa, idiota», vino la voz enfurecida de Troy mientras se abalanzaba sobre Charles. Al principio, quería intervenir en la situación que se había agravado, pero decidí dar un paso atrás y dejar que mi compañero de equipo de voleibol se encargara del asunto. Antes de que Charles pudiera apartarse de su esposa, Troy le agarró el brazo y lo torció violentamente, provocando un fuerte crujido y un grito de dolor de Charles. El alboroto atrajo a aún más espectadores a la sala. Afortunadamente, una de las amigas de Wendy, una enfermera de urgencias, evaluó rápidamente la lesión de Charles y llamó a una ambulancia. Unos diez minutos después llegaron dos policías junto con la ambulancia. Recabaron testimonios de todos los presentes por si Charles decidía presentar cargos contra Troy Henson. El oficial superior, el secretario Jim Hill, tenía aproximadamente mi edad y la oficial subalterna, Kathleen McDonald, parecía tener unos 40 años y rasgos irlandeses pronunciados. Me aseguré de dar mi declaración a la oficial McDonald. En medio del caos, Tracy se aferraba entre lágrimas al brazo intacto de Charles y trataba de consolarlo mientras los paramédicos atendían su lesión. Era obvio que ella no estaba al tanto de los eventos que se estaban desarrollando. Después de que los paramédicos se lo llevaron al hospital, Tracy se quedó. Me pidió consejo y asentí, sugiriendo que hablara con la oficial McDonald. Luego señalé con mis dedos el número 5. McDonald notó que Tracy estaba esperando y se acercó a mí para interrogarme. Relaté los eventos, mencionando que Charles me robó a mi esposa en una fiesta hace tres años. Ella reaccionó con sorpresa ante esta revelación. Y, sin embargo, ¿vas a acompañarlo al hospital? Le pregunté. ¿Eres excepcionalmente amable o increíblemente estúpido? Preguntó ella. Su pregunta me tomó por sorpresa. Cuando levanté la vista hacia ella, vi que estaba tratando de ocultar una sonrisa. Increíblemente estúpido, respondí. Mi respuesta la sorprendió y soltó una risa que me resultó extrañamente reconfortante. Después de algunas preguntas más, terminé mi declaración. Luego, McDonald me permitió acompañar a Tracy al hospital. Antes de que se fuera, me advirtió que Tracy podría no creer en mi versión de los hechos. No cuento con ello, respondí. Cuando empecé a irme, él se dirigió a la siguiente dirección. Pero un impulso repentino me llevó a hablar. Quizás sería bueno que me diera su tarjeta en caso de que recuerde algo más, oficial, dije. Él sonrió y sacó una tarjeta de presentación de su bolsillo. Al darle la vuelta, rápidamente escribió lo que resultó ser su número de teléfono personal. Gracias, oficial, sonreí. Luego, poniéndome serio y dirigiéndome a Tracy, vamos. Mientras nos dirigíamos al hospital, Tracy preguntó por Charles. Dije la verdad, anticipando su desconfianza. No puedes olvidarte de él, Greg, se quejó. Han pasado tres años. No se trata de olvidar, trase, respondí. Charles cruzó la línea en su relación con Marilyn Hensen, y la reacción de Troy fue justificada. Quizás si hubiera mostrado tal valentía, aún seríamos pareja. Las palabras salieron de mi boca sin previo aviso, lo que provocó lágrimas en los ojos de Tracy, y ella se apartó. En la camioneta, dejé a Tracy en la sala de emergencias, pero no entré con ella. Después del divorcio, ella y Charles tuvieron que arreglárselas con los fondos que compartimos cuando vendimos la casa para comprar un pequeño apartamento. Como Tracy estaba ocupada por la noche, saqué la tarjeta de presentación que el oficial me había dado de mi bolsillo de la camisa. Ella era una mujer verdaderamente increíble. Lo pensé y decidí actuar con calma, esperando tres días antes de contactar a la oficial Kathleen McDonald. Ella respondió en el segundo timbre. ¿Podrías esperar un poco más? Ya podría comprometerme y casarme, bromeó por teléfono. Puede que tengas razón, pero apresurarse no te convertirá en la próxima y última señora Gregersen, respondí. Bueno, ¿quién es el insolente ahora? replicó. ¿Cómo sabes que siquiera diré que sí cuando me invites? Y no, no estoy interesada en salir a un pub irlandés, agregó. Su mención de un pub irlandés me tomó por sorpresa, ya que era donde planeaba llevarla. Parecía bastante apropiado llevar a una chica irlandesa a un pub irlandés. Notó mi vacilación y corrigió directamente, adivinando mis intenciones. ¿Qué les pasa a ustedes, chicos? ¿Ninguno de ustedes puede ser más creativo? Solo porque tengo el cabello rojo fuego, notó después de una breve pausa. Cambié a mi plan alternativo. Había un fantástico restaurante griego en la ciudad que me encantaba, ofreciendo una salida de la cocina irlandesa. Ella reaccionó positivamente a la idea. Gracias por la espontaneidad, dijo. Cuando rechazo un pub irlandés, la mayoría de los chicos prefieren un asiático, pero no soy fanática de la comida que parece un escondite de cucarachas. Su comentario me hizo reír a carcajadas, y sentí una conexión que podría durar toda la vida. Hablamos durante otra hora, discutiendo varios temas. Descubrí que, en realidad, tiene 45 años, ha estado divorciada durante 10 años debido a la infidelidad de su ex, y tiene un hijo que estudia derecho en la Universidad Estatal de Michigan. Nuestra cena del sábado fue excepcional y estuvo acompañada de una compañía maravillosa. La recogí de su casa en el lado sur de la ciudad y me quedé impresionado por lo increíble que se veía en su pequeño vestido negro y tacones de 4 centímetros. Tenía curvas en todos los lugares correctos, un hermoso rostro y un cabello rojo brillante que encarnaba el concepto de belleza. Nuestra conversación se centró en diferentes temas, y su voz cautivadora captó mi atención. Parecía que no tenía prisa por encontrar un marido, al igual que yo, que no tenía prisa por encontrar una esposa. Tenía una manera de comportarse tranquila e intrigantemente impredecible, lo cual estaba complementado por su curiosidad natural, similar a la de un detective. Hacía preguntas incisivas, demostrando no sólo la capacidad de escuchar atentamente sino también un profundo compromiso en nuestra conversación. Después de la cena, la llevé a casa sin pedirle que viniera a mi lugar. Cuando llegamos a su casa, nos deseamos buenas noches. De repente, ella se inclinó rápidamente y me besó suavemente en la mejilla, lo que me hizo sonrojar. Le deseé buenas noches y prácticamente floté hasta mi coche, sintiéndome como un adolescente otra vez. La sensación de sus labios suaves en mi mejilla no me abandonaba y casi podía oler su perfume. El siguiente domingo por la mañana, me llamó y me invitó a probar un pastel en su casa, lo cual no pude rechazar. Unos días después, Wendy y Scott me invitaron a cenar, en parte para disculparse por los recientes eventos y en parte para escuchar mi visión de la situación. Resultó que Charles había amenazado con emprender acciones legales contra ellos y Troy Janssen. —¿Este tipo realmente se considera un Don Juan? —exclamó Scott en un momento. —Es muy guapo, querido y sin duda encantador —comentó Wendy, ganándose una mirada aguda de Scott. Según los Harrys, Troy pasó el fin de semana tras las rejas y fue liberado bajo fianza el lunes por la mañana. Al regresar a casa, Marilyn y sus hijos no estaban por ningún lado y se refugiaron con su madre en un pueblo cercano. Scott sugirió que sus 12 años de matrimonio podrían estar llegando a su fin. Dile a Troy que se comunique conmigo y asegúrate de que simpatizo con su situación. —Estoy aquí si necesita un consejero y lo apoyaré cuando llegue el momento del juicio —ofrecí. —Le pasaremos este mensaje y estoy seguro de que apreciará tu apoyo —respondió Scott. —Por cierto, decidimos que esta es nuestra última reunión de verano. —El estrés es demasiado —habló Scott. Wendy parecía preocupada con su plato de guisantes, lo que indicaba que las cosas no eran las mismas después de la fiesta de los Harrys. Unos meses después, cuando Wendy, de 47 años, comenzó a lucir su busto en público, mis sospechas se confirmaron. Scott se llamó a sí mismo para dar la noticia. —¿Puedes creer este lío? —prácticamente gritó por el teléfono. —Este idiota dejó embarazada a mi esposa. —Ha estado teniendo una aventura con él desde la fiesta del año pasado —dijo Scott. No lo sabía hasta que Wendy comenzó a experimentar más náuseas matutinas cada día. Era similar a lo que había experimentado durante embarazos anteriores con sus dos hijos muchos años atrás. Al darse cuenta de esto, Scott se reunió con ella y ella admitió que había estado teniendo una aventura con Charles durante un año, enfatizando que habían usado protección que abandonaron durante un viaje de fin de semana a un motel. Después de esta confesión, Scott me pidió en broma que le recomendara a mi abogado, bromeando sobre un descuento para amigos y familiares. Scott dijo que Charles y Wendy se mudaron a un apartamento cerca del campus, dejando a Tracy y su hijo para que se las arreglaran solos. —No es mi asunto —respondí, sin entender las complejidades de la psique femenina. Durante el almuerzo en un McDonald's cercano, Tracy se acercó a mi mesa con su hijo, sus manos entrelazadas. Después de poner la bandeja, su hijo se sentó de buen grado a mi lado. —Hola, Tracy. Hola, pequeño, le saludé. El niño, que ahora tiene unos tres años, extendió una mano limpia para estrecharla. Impresionado por su madurez, le estreché la mano firmemente. —Hola, señor —dijo sinceramente. —Hola, Greg —añadió Tracy. —Está creciendo muy rápido —comenté, mirando a su hijo. —Tal vez tengas un futuro tipo de dos metros. La expresión de Tracy indicaba que entendía mi intento de ser cortés, pero al mismo tiempo había una preocupación oculta en ella, insinuando un punto de inflexión inminente. Sintiendo su preocupación, la empujé suavemente a abrirse mientras su hijo desenvolvía una hamburguesa con queso. —Reclimente me amabas tanto como decías —comenzó suavemente. —Si es así, ¿por qué no luchaste por mí como Troy luchó por Marilyn? ¿Por qué no me pediste que volviera como lo haría alguien que reclimente me amaba? ¿Por qué no has venido a mi casa para ver cómo estoy yo y mi hijo, o quizás incluso invitarnos a visitarnos? La inesperada pregunta de Tracy me tomó por sorpresa. —¿Está insinuando que es mi culpa? Respiré hondo, tratando de mantener la compostura y no dejar que mi enojo se encendiera. —Vaya, exhalé. —¿Entonces todo es por mi culpa? ¿De verdad? ¿Eres una víctima inocente aquí? Mi voz gradualmente se fue haciendo más fuerte mientras hablaba, sin querer aumentando la tensión. ¿Recuerdas cómo aparté la mano de Charles de tu cintura y tú insististe en que no estaba pasando nada y me pediste que no causara problemas? Confié completamente en ti y no insistí. Lo siento por haberte confiado tanto. Si hubiera sabido entonces lo que sé ahora, no habría confiado en ti. Habría reaccionado de manera diferente, como Troy. Pero tú, la mujer en la que más confiaba, me mentiste y no luché por ti cuando llegaste a casa al día siguiente al mediodía. ¿Qué podría decir? Obviamente, el daño ya estaba hecho, irrepetidamente. ¿Qué quedaba por discutir? —Te entregaste a otro hombre y rompiste nuestros votos. No tenía nada más por lo que luchar. Lo has dejado muy claro. Fue tu decisión únicamente, y yo no tuve nada que decir al respecto. Entonces, ¿para qué estaba luchando? Ya no eras mía. Perteneces a él. Pero nunca intentaste convencerme de que me quedara o persuadirme para que lo hiciera. Nada. ¿Cuántas veces te acostaste con Charles esa primera noche y mañana? Si realmente me amas, pregunté. Estoy seguro de que más de una vez. Tal vez la primera vez fue un error, pero la decisión de hacerlo de nuevo fue consciente. Todo lo que sucedió después fue que rompiste mi corazón y lo destrozaste. Y tuviste la valentía de decir que pasaste un tiempo fantástico, un tiempo extraordinario, si recuerdo correctamente, y que tuviste una conexión casi sobrenatural con él. No te arrepentiste de nada. Sabes que las palabras lujuria y depravación consisten en las mismas cuatro letras. ¿Y qué se supone que debía pensar? Como dicen, si amas algo, déjalo ir. Si regresa, entonces será tuyo. Esto nunca sucedió. Y luego, para no ofenderte, diste a luz a su hijo a los 48 años. No he podido convencerte de tener un segundo hijo en 25 años, pero no solo estás dispuesta a aceptar a Charles, sino también a permitirle que te embarace. Entonces, todo se debe a tu ego masculino herido, respondió Tracy. Su tono era más agudo de lo que esperaba. Me concentré en sus palabras, pero me negué a comunicarme más con el niño presente en la mesa. Lo que decidiste hacer cuando estabas con él fue tu decisión. Parece que lo amabas tanto que querías tener un hijo con él, incluso si nunca quisiste tener otro conmigo. Créeme, recibí ese mensaje, respondí. Hubo un breve silencio mientras ella parecía dudosa. Percibí la dirección que estaba tomando la conversación y decidí abordar el tema. Entonces, ¿cuáles son tus planes? Pregunté. Tú y Charles nunca se casaron, pero él es reconocido como el padre del niño, ¿verdad? Al menos, tienes que cobrarle la pensión alimenticia. Le pediré a Wendy que se encargue de él, respondió Tracy. Pero tienes razón. Tengo que cobrarle la pensión alimenticia a este idiota traidor. Este es un buen consejo, luego añadió. ¿Alguna vez pensaste en lo que podría haber sido entre nosotros? ¿Cómo podrían haber resultado las cosas? Para ser honesto, no, respondí en voz baja. Me rompiste el corazón tanto que no quiero pensar en lo que podría haber sido. Tengo algunos recuerdos maravillosos de nuestra vida pasada que guardaré para siempre, pero eso está en el pasado y nunca volverá. Continuamos nuestra comida, observando al niño que jugaba con las papas fritas, pareciéndose a la hija de Morgan. Es un gran chico, comenté, sintiéndome aliviado de que hubiera algo positivo en esta relación a pesar de que todo comenzó con una conexión asombrosa. Al final, nunca pudimos llegar a ser tan cercanos como tú y yo lo éramos. Aunque nuestra intimidad física comenzó con pasión, no se desarrolló junto con nuestra conexión emocional. El amor nunca reemplazó a la lujuria cuando se extinguió, reflexioné. Parecía darse cuenta de esta verdad también, y en el momento en que sacudió la cabeza tristemente, las lágrimas llenaron sus ojos. Decidió intercambiar el calor y la fiabilidad del amor por un fugaz arrebato de pasión, que ciega por un corto tiempo y luego se desvanece. Recientemente, mi amada pareja y yo celebramos nuestro décimo aniversario de bodas con un viaje a un lugar inesperado, España. Inicialmente, sugerí ir a su tierra natal, pero su reacción juguetona, que dejó una marca en mi mano, nos dirigió hacia un lugar con un clima más oleado y aromas picantes. La calidez y energía de nuestra relación se reflejaron en la elección del lugar. Continuando trabajando juntos durante varios años más antes de retirarnos de la firma de seguridad informática que creamos, reflexionamos sobre los éxitos que logramos después de mi transición de la ingeniería y su salida de las fuerzas del orden para unirse a mí en el emprendimiento. A pesar de que pasamos la mayor parte del tiempo juntos, tanto personal como profesionalmente, nuestro vínculo sigue siendo fresco y vibrante. Mi amor por ella parece profundizarse cada día. A pesar de la banalidad de este sentimiento, tenemos dos hijos propios y ahora cinco nietos. A pesar de la distancia física que nos separa de una familia en Denver y otra en Houston, Texas, valoramos la oportunidad de pasar tiempo regularmente con nuestros queridos nietos. Me encuentro con Tracy en la ciudad de vez en cuando, pero nuestra comunicación rara vez va más allá de un breve intercambio de opiniones. Ella está enfocada en su papel de madre para su hijo, que ahora tiene unos 13 años. Según mi hija, Tracy no se ha vuelto a casar y rara vez sale en citas. Parece que su ex, Charles, finalmente comenzó a pagar la pensión alimenticia con regularidad después de alguna resistencia inicial, lo que hace que su existencia parezca algo restringida a pesar de la ausencia de muchos artículos de lujo. Todos seguimos nuestro propio camino y tenemos que aceptar las consecuencias de nuestras decisiones. No siento que sea necesario disculparme por seguir adelante en mi vida. Si hubiera premios por revelar la infidelidad de mi esposa, entonces probablemente estaría entre los tres primeros, ya que tuve que usar tácticas de manipulación para revelar su infidelidad.